Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que el día de hoy no hice la verdad mucho, así que por eso no les vloggeé pero pues ya que me arreglé, ahora que estoy peinadita, maquilladita, bonita, así, con pestañitas, maquillajito, labiacito y cositas entonces ahora sí les puedo filmar vlog, pues claro, obviamente, acabo de llegar de karate, o sea, así me fui a karate imagínense, así, peinadita y todo y maquillada y sí, acabo de llegar, o sea, sí, no el caso es que, bueno, el caso ya ahora sí les estoy haciendo el vlog y pues sí, eso es todo, así que ahorita vamos a filmar un video con mi hermana Lola o sea, yo soy Maki, bueno, yo soy Maki y pues sí, o sea, ya me cansé de hacer como esto, entonces pues como que chaos bueno, ¿cómo se pueden dar cuenta? Lola es la que aparece, ¡sorpresa! ¡Ay, no soy yo! ¡Pigaboo! Sí, es Lolita, no soy Maki, no soy Maki, yo digo no soy Maki, sí, el caso es que hoy he tenido un día como difícil, ¿cierto? mi día ha estado súper conmigo, terrible, lo que pasó fue que nos acostamos como a las 4 de la mañana, hoy, y yo tenía que ir a trabajar en mi séptimo sueño le escribí a la señora como, hoy me levanté enfermo, no puedo ir, bye bye, y sí entonces yo por eso no dormí, yo dormí también hasta tarde y luego no hice mucho y luego fui a karate, entonces estoy vuelto un desastre ¿y eso es mi maquillón? ¿y eso es la maquillé? no, no, me peiné yo, pero ella no entonces, aprovechando que ella está bella y yo no, van a ver la carita de Lola y no la mía ah, ok literal nivel de vlog más, yo no quiero hacer mis vlogs no, es que yo los quiero hacer, pero el problema es que no me veo decente en este momento ya me vas a mostrar a mí, pero vas a seguir hablando tú sí, algo así ok, eso funciona igual que vamos a hacer, vamos a filmar un video contigo, ¿no? vamos a filmar un video, Maki ah, bueno, es que les cuento bien, ella me va a ayudar grabando este vlog y editándolo porque anoche yo le lavé los platos a ella ay, sí, hicimos un trato ella me dijo, porque si yo le dije, yo te presto ropa, si tú me lavas los platos entonces Pau le dijo, ah, ah no, me quiero ropa entonces dijo, ya sé, tú me maquillas, me filmas y me editas y yo te lavo los platos y yo le dije, oh yes, sister y nos quedamos hablando carreta y echando chisme y stalkeando gente por Facebook y Maki es peor que el FM ah, sí o sea, yo creo que es, Marcial, si la contrataran ya es verdad, yo encuentro literalmente personas que ni conozco los encuentro en dos segundos estamos hablando de alguien y es como, pero no sé, búscalo y Mariana es como no sabemos el nombre, no sabemos nada de la persona y lo encuentro o sea, solamente sabemos como que es de Bogotá y Mariana es como, filtro, ta, 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 ta miren, con suele decirles que hasta les encuentro el perfil de MySpace ah, mentira, eso ya es otro nivel o sea, creo que ustedes tienen MySpace por favor pongan aquí abajo y yo tenía una canción súper chévere ¿tú? un perfil súper bonito claro, ¿tú no tenías MySpace? sí, obviamente no bueno, sí entonces vamos a filmar a Lolita antes de que me desueñito ay, Paola ay, Paola nos lo andamos a las como 10 pero es que tantas pestañas a mí me dan como ay, sí, le puse como 7 mil pestañas o sea, ella ya tiene pestañas pero, no sé sí, pusimos una y no se notaba entonces Maki como paola, venga, le ponemos otra te le puse dos sí le pusimos muchas más ay, fueron dos tampoco pero bueno, sí entonces vamos a ir a filmar eso hola a todos, ¿cómo están? les cuento que ya hoy es viernes y sí, se ven, está preguntando Maki no se supone que el vlog de hoy es del jueves y sí pero ayer, no sé, no me quería filmar de verdad era de esos días que no, no quieres entonces fue como bah, no voy a filmar nada terminé, fui filmando a Lola que a ella la arreglé la maquillé y ¿y qué hicimos? no hicimos como nada todo el día estuve me levanté a no dormir luego me levanté tarde pues porque dormí tarde luego, ¿qué hice? ay, me empecé a ver Revenge buenísima voy en el segundo capítulo y ya me encantó ¿qué más hice? luego fui a karate y yo siempre soy como súper perezosa para ir a karate soy como hago un montón de roña roña es como hacer mil y un cosas como para no ir y eso pero pero me encanta cada vez que voy o sea, salgo de karate y me siento tan bien la paso tan bien me río tanto que fue increíble aunque una niña se lastimó la rodilla estaban en sparring que es pelea y en un momento como que se cayó hizo una cara y yo la vi como que todo el mundo dice, ¿estás bien? y la niña empezó como a intentar pararse pero no podía por la rodilla entonces empezó como a dar vueltas y yo, no está bien entonces como que bueno, él tuvieron que hacer alguna rodilla y no sé me tocó ir pues todos nos fuimos y ella quedó ahí no sabemos cómo le quedó la rodilla ni nada pero pobrecita o sea, de verdad yo antes sufría también con mis rodillas porque se me trababan entonces no sé cuando no sé era como si la rodilla normalmente hace esto, ¿cierto? era como si esta parte se quedara como como se torciera un poquito y entonces ya no me abría entonces imagínense tener la pierna y no poder abrirla eso da ese desespero entonces yo era como gritando y yo era como ¡mami! otra vez y hasta que ya como que mi mamá empezaba a hacer como así pasito, pasito y sonaba ¡tara! y era que ya se había soltado la rodilla era súper raro pero ya no me pasa entonces no hay problema y bueno entonces fuimos a karate regresamos a la casa maquilla a Lola la terminé de maquillar la arreglamos ta 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 porque íbamos a filmar un video pues ella iba a filmar unos clips entonces yo le iba a ayudar porque hicimos un trato creo que les hablamos eso se lo contamos como en el otro clip y resultó siendo todo un fracaso porque estaba súper oscuro y pues a pesar de tener las luces se veía como una sombra terrible entonces no pudimos hacer nada terminamos dormidas ahí en mi cuarto hicimos pijamada pero bueno no fue pijamada porque ya se quedó dormida y no quiso hablar conmigo yo estuve en Instagram y esas cosas y ya luego me dormí y ya hoy me levanté me levanté como a las 9 que es bien ¿no? más o menos y ya eso es todo ¡ah! que lo siento de verdad este vlog va a ser como re aunque ya una una de ustedes me dijo como Maggie no digas que no aburridos puede que a ti te parezcan aburridos pero de pronto a nosotras no pero es que este sí yo creo que este ya se pasa sí ya se pasa de pronto quedó muy cortico espero que no haya quedado tan cortico pero sí solamente les quería contar y explicarles por qué el vlog de hoy va a ser así y ya eso es todo entonces ya voy a empezar a filmar el vlog de hoy viernes que creo que sí vamos a salir porque Lola se va y tengo que filmar un video o sea me estoy arreglando para un video me toca es como enchurcarme el cabello miren así es mi cabello cuando me lo seco con un secador queda como un intento de churco pero más como erizado que churco y me toca es como ayudarme con el curling y hacerme las onditas y ya pero entonces sí ya voy a empezar con el vlog de hoy hoy viernes entonces ya las dejo les mando ¿qué iba a hacer? les mando un beso enorme y que tengan un lindo día chao un beso enorme